Este es Silo de Silitv para el Montero. Estamos en el tercer día de la construcción del CDI acá en el antiguo construcción de la Grecia de Fernando. Este es Silo de Silitv para el Montero. Ahí está trabajando la máquina. Silo de Silitv para el Montero. Y ahí está la pared en la cual nosotros estamos advirtiendo que se puede caer y puede causar un accidente. Tercer día de las obras en el futuro CDI Rentería acá en el antiguo construcción de la Grecia de Fernando. Este es Silo de Silitv. Este es una obra de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Cana. Silitv . Silitv . Silitv . Silitvil. Insistimos en esta esquina donde está la señora Es la comunidad de la que ha puesto la cita Desde ayer Y según los vecinos ya Vinieron de Otros artistas Miraron la pared y están seguros que no se cae Increíble que eso pase Porque por medidas de seguridad Esa pared está Es la misma pared que se cayó hace dos años Que ustedes pueden observar allá Y que Les puede causar una cinta muy fuerte aquí Porque por aquí las motos y los carros Pasan muy cerquita al andén Ya la comunidad Puso la cinta y Obviamente el del andén La gente no va a pasar por ahí El siloé sin interés para el mundo entero Bien, así van las obras Del Futuro CDI Si lo ve acá En la comuna 20 De Sintero del Cato El siloé sin interés por ahí